Mucho trabajo. Aquí estamos, vamos, solo lunes descansamos, ni así descansamos porque lunes es día de ensayo. Ah, eso sí. El día de ensayo. Este, mi estimado Willy, antes de que dar una recomendación buenísima, gracias a Farmacia Sana Sana. Recuerda que le traemos una buena noticia que les va a llenar de alivio. Ahora es muy fácil que recuperes tu salud en un solo lugar, a unos precios que ahorrarás porque ahorrarás. Y lo más importante, encuentras la receta completita. Es tiempo de sentir alivio, es tiempo de ir a Farmacia Sana Sana, la Farmacia de la Ranita. Recuerda que hoy noche nos vemos allá en Soca Disco Teng, donde te vamos a hacer pasar una noche divertidísima. Hoy noche, show para hombres. Hoy, show de pole dance. Imagínense a Santiago Iescas haciendo el show de pole dance. Uy, voy a aparecer el cuerpo a la barbosa del tubo. Bueno, hoy en la noche entonces, show para hombres, el día de mañana, noche de mujeres. En Soca Disco Teng, estamos ubicados en la Presidente Córdoba y Manuel Vega, ex discoteca La Fábrica. Y te invitamos también para este 11 y 12 de diciembre. A partir de las 3 de la tarde te esperamos en el Teatro Sucre. Para el Festival de las Artes Escénicas del Centro del Saber. La entrada es completamente libre, no te cuesta un centavo. Un saludo también, Bea, para el colega, el compañero. ¿Para quién? Para el JJ Junior. ¿JJ Junior? Claro, un saludo para él, dice, y también un saludo para la Renita René. Ya nos está sacando contratos ahí en Gualasteo. Ah, qué bueno, ya. Sí, sí, ya nos está saliendo. Hoy día vamos a probar nuevos sonidos. En la semana anterior estuvimos con sonido muy chuchuna. Audio. Audio cop, ¿se acuerda? Muy chuchuna, claro. Y entonces, ahora vamos con sonido de... ¿Cómo se llama? Señor, ¿qué hace los ternos? El de Belves. Ah, claro. Con macro sonido estamos. Macro sonido, no. Exactamente. Y ahora nos puso también Laina Ray. ¿Ayer dónde estábamos, ñaño? ¿Dónde estaba usted? Yo le pregunto. Ñaño, ¿dónde estábamos? ¿Ayer? ¿Dónde nos tocó? Ayer estábamos en Quitumbe. Así es. Hoy día tenemos también en... A ver, ¿dónde? Allá en Quito tenemos, ¿no? Bueno, en Quito, en Quito no, sino en... Mañana tenemos allá en Agua Buena. Así es. AJC Producciones. Nos vamos y regresamos, nos vamos y nos regresamos. Ah, por cierto, un saludo para la nueva ingeniera. Sí, aquí el compañero del sapo. Usted tiene el sapo, haga sonar el sapo. Eso, hasta el sapo. A los compañeros del sapo le mando un saludo muy especial para Carlita Vázquez. Carlita Vázquez, no. La nueva ingeniera. La nueva ingeniera. La nueva ingeniera. Ayer se graduó, mañana también. Cierto que mañana tenemos presentación ahí también. Ah, ya. Claro. Qué bueno, véale, felicito. Nosotros estamos completos, oiga. Estamos a full. Nos envidian los del río. Trabajando humildemente. Saludo para mi colega el pato. Bueno, mi estimado Willy, ¿qué nos trae para esta mañana la orquesta Sabora? No es la orquesta Sabana tampoco, por si acaso. No es de tu grupo sabroso, no, no. Es la orquesta Sabora. Sabora porque le ponemos el condimento de tus fiestas. Sabora el condimento de tus fiestas, muy bien. Ñaño, pero si nos va bien, ¿no se abrirá y se pondrá a tu orquesta? Sí, Ñaño. Tranquilo, Ñaño. Ya sabes que con vos estás las mismas mismas. Pero era, Ñaño, que con vos hasta el fin del mundo. Así mismo decía Rubén y a ver. Se abrió. En todo caso, Ñaño, vamos a mandar hoy día un set de cumbia para que vean que nosotros tenemos de todo para matrimonios, para bautizos, para fiestas, entierros. Por eso, para matrimonios. En todo caso, vean, lo que vamos a mandar hoy día es una linda cumbia. ¿Cómo titula, antes que nada? Esta es la, esta se llama... Todavía no le han puesto título, Ñaño. ¿No ve que este es con derechos de autor? Ah, ah, ya, muy bien. Es un cover, pero bien hecho. Ah, no es decir. Ah, ya, muy bien. Un saludo para los colegas de Venus también, estáis sin tolea. Vamos a presentarles. Antes de que nos presente, a ver, vamos probando instrumentos. A ver, proba instrumentos. Dele más, dele más. Don Belves. Súbale un poquito al bombo. Ahí, por ahí está bien, ahí nomás. Desde chicha madre, dice Don Belves. Otra vez, toque, toque otra vez la batería. Ya saludé a la ingeniera, hombre. No moleste. Dele el siguiente. Apure que el frío se está desesperado. Súbale nomás el platillo. Yo ya creo que es nuevo. No, lejos. Bajo. Bajo. Bajo, amigo, el chichero, sí bajó. Prueba el chichero, ¿ves? Prueba el chichero. Prueba, prueba de nuevo. No, no, el chichero, el chichero. Eso. Súbale más, un poquito el chichero. Súbale otro poquito, súbale. Poquito más, poquito más. No mucho. Poquito nomás, digo. Y eso que está con ingeniero nuevo. Eso. Muy bien. Pues es el maniático, dice el que está. Regáleme vos un poquito. Regáleme vos un poquito. Regáleme mucho poquito. No, mucho, mucho. Bájele, bájele. No, no, ya mucho, mucho. Ahí nomás. Súbale, güero, compañero. Poquito más, súbale. Ahí está bien. Prueba, prueba. Buen sonido, ñaño. Buen sonido, ¿no? Mejor que de mucho runa. Ahí se da, ñaño. A ver el sapo. Háganle sonar el sapo. ¡Puebe ese sapo, ñaño! El otro. Pero eso no es bien para escampar eso, ñaño. ¿Será que empezamos? Señor Rebimador, si nos puede presentar. Bueno, señora y señores, se viene ya el presentador oficial de la Orquesta Sabora. Tres, dos, uno, maestro. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. A ver, espérate, espérate, a ver, a ver, repita, repita. Aguanta, 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 chato. Verás, oye, vos ya segunda vez. Espérate, ñaño, te dedicas a estar chupando, loco, aguanta. Vá, vá, vá. Vos tienes que marcar. Aguanta que nos presente. Estamos listos, muchachos. Ahora sí, joven animador. Correcto. Señoras y señores, un gusto, un gusto poderles presentar a la Orquesta de Orquestas. Muchas gracias. A la Orquesta Sensación del Momento. ¡Vamos ustedes, la Orquesta Sabora de la Doctora! Ya, voy, me callo, dale. Ahora sí, joven animador. Y nuevamente, desde la capital de los dos sueños, esto es para que no hagas éxito, Monocandela, que tu orquesta Sabora, el condimento de tus fiestas. Y un saludo a nuestros hermanos, padres, madres y primos, que nos deben estar escuchando. Y con el sello y la garantía exclusivos de J.C. Internacional y Scratch Records. ¡Vaya! ¡Vaya ahí, maestro! ¡Vaya! ¿Qué está para vos? Abra la tienda vecina. Abra la tienda vecina, venda un papel higiénico, de mielito, de mi ochito, que me hizo mal el séquito. Abra la puerta, por favor, quiero aliviar este dolor, ya no me aguanta y qué caray, no ven que estoy cursi en titón. Yo sí te dije, niño, no le pongas mayonesa al seco. ¡Ello rico! Todo la noche me pasé, corre que corre al bañón. Ahora el papel ya se acabó, solo quedaron los rollos. Y no me pasé, qué caray, se me aflojaron los cauchos. Esto le pasa a la mayoría, que para la buceta en los Arrachados. Algunos les hace más del seco. Y un saludo a los Estados Unidos, a todos los hermanos ecuatorianos migrantes. ¡Qué ganas se fueron, vea aquí la plaza botada! Y para nuestro cofe, Don Ivancho, esta es tu canción. ¡Maestro! ¡Iván Peralta! ¡Ay, ay! ¡Sí! ¡Habrá la tienda vecina! ¡Ven a un palo de gente! ¡No me dijo no, Peñaña! ¡De bello de torno! ¡Un éxito más! ¡De tu orquesta! ¡La borra! ¡Habrá la tienda vecina! ¡Ven a un palo de gente! ¡De minito de mi ochito! ¡Ay! ¡Ya me hizo mal el sequito! ¡Abra la puerta! ¡Por favor! ¡Quiero aliviarle este dolor! ¡Ya no me aguanto! ¡Es que caray! ¡No me visto el porcientito! ¡Te gana le ponen ají! ¡De granita! ¡Ay, qué rico! ¡Cabelito! Toda la noche me pasé Porque corré al bañón Abro papel y ya se acabó Solo quedaron los mollos Y no me pasa y qué caray Se me aflojaron los cauchos ¡Esta es para usted, ingeniera! Igual está en el tapo, ¿no? Para esa luna de Don Iván ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Se quedó lindo! ¡Buena, buena! ¡Muy buena! Está mejor que la que sacaron en Tribal Para contratos, ya saben 0987-005584 O con Don Ronnie Candela también Con JC Producciones también Exactamente, JC Producciones Nuestro manager internacional Scratch Records Próximamente estaremos de gira ¡Ah, ya, muy bien! Esquipo en Ecuador no más Pero igual de gira Me parece ¡Claro! En todo caso Vamos a ver para la próxima semana Si le echaremos un ritmo Al estilo de banda ¡Ah, ya! También sería bueno También sería bueno Así es que Ahí no más Un saludo para la gente de Agua Buena Mañana estaremos allí A partir de las 20 horas Pero noche nos vamos a ir dando Un saltito por Santo Pecado Eso Noche nos vamos a ir dando Muchas gracias, amigos Bueno, señores y señores Gracias ¡Sí! ¡Ponero vamos!